En el municipio de Potosí, el gobernador de Nariño, Raúl Delgado, el viceministro de Agricultura Hernán Román Calderón y el capitán Daniel Castaño de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres anunciaron importantes compromisos con los municipios afectados por granizadas, hecho que ocasionó grandes pérdidas, dejando más de 1.100 familias afectadas. Estamos acá para buscar, escuchando a la comunidad, cuáles son las mejores soluciones que ellos están viendo para su situación y hemos visitado la zona y desde luego, como Ministerio de Agricultura y con la Unidad de Gestión del Riesgo, tendremos muy seguramente por parte del Gobierno Nacional una respuesta adecuada a la situación que se ha presentado. Durante este encuentro se adquirieron los siguientes compromisos. En un término de ocho días después de verificados los censos de afectaciones de los municipios de Potosí, Córdoba y Piales, en el sector de Yaramal, la Unidad Nacional de Gestión para el Riesgo de Desastres, les entregará a las familias los materiales necesarios para la reparación de sus viviendas. En un término de ocho días después de verificados los censos de afectaciones de las viviendas tanto de Potosí, Córdoba como de Yaramal, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo les entregará a las familias afectadas los materiales necesarios para su reparación. De la misma manera, la entrega de ayudas humanitarias prevía la realización del censo de las familias afectadas por parte de las alcaldías correspondientes. Recibido un censo de las alcaldías, se entregará ayuda alimentaria, un paquete alimentario a las personas que esta granizada los dejó prácticamente sin nada. No más allá de 10 días habrá aquí en Potosí una reunión con Banco Agrario, Incoder y Finagro para tratar el tema de los alivios a los agricultores que afectados por la granizada tienen además deudas con el Banco Agrario. El Ministerio de Agricultura priorizará los proyectos del Pacto Agrario presentados por las alcaldías de Potosí, Córdoba y Piales. Durante este espacio, el mandatario departamental se comprometió a defender en el Comité Metodológico Departamental del Compes Agropecuario de Nariño la aprobación a principios del próximo año de un proyecto productivo en favor de las familias que resultaron afectadas por la granizada. De la misma manera, el alcalde de Potosí, Roberto Iván Rosero, destacó el compromiso del gobernador de Nariño y la voluntad que ha tenido con los municipios afectados. Agradecerle infinitamente al señor gobernador esa gran voluntad que tuvo con nuestro municipio y con los demás municipios para venirnos a hacer esta visita personalmente. Es más, nos desplazamos hasta las veredas a hacer una verificación directa de la afectación de los cultivos y logramos comprobar que el fenómeno sí fue desbastador.